Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, gracias por estar de ese lado acompañándonos una vez más en esto que es Andino y el país por una Argentina solidaria. Gracias, como digo al principio de todos los programas, por los consejos, las sugerencias, los correos electrónicos, por todo aquello que tiene que ver con este ida y vuelta de ideas que hacen fomentar la principal y la más importante que es la de la solidaridad. A lo largo de todos los programas que venimos haciendo desde hace más de tres años, muchas veces hemos vinculado en distintas notas la importancia que tiene la educación y lo solidario y como ya desde el colegio los chicos deben hacer germinar esta semilla. Se dice también, y a veces es una frase trillada, que el argentino es solidario por naturaleza, pero no nos tenemos que quedar allí. Y aquí, en donde vivimos, siempre hay puntos de inflexión que nos obligan a tener que remar, a ir por más. La última de las crisis que hemos vivido, que es la del año 2001, 2002, ha hecho florecer muchas ONG, muchas instituciones que hoy están ayudando a infinidad de personas. Pero claro, a uno no le gustaría que el disparador fuera este, sino que tuviese perdurabilidad en el tiempo. Como decía la madre Teresa, una sola obra es una obra en soledad. Y uno lo que tiene que hacer es la práctica diaria, constante, consuetudinaria, que sea parte de la vida misma el hecho de ver cuándo, si media hora por día o por semana, podemos darle la mano a alguien que realmente nos esté necesitando. Por eso, en la primera parte del programa, hemos invitado a la licenciada Giuliana Filipponi, que es coordinadora del programa de apoyo a escuelas solidarias de CLAIS, que es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Bienvenida, Giuliana, bienvenuta. Y el licenciado Hernán Mariano Amar, coordinador de capacitación. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí. Nos va a acompañar en la nota Juan Ignacio Andino Belkov. Para que en principio nos digan, chicos, cómo surge CLAIS, porque acá hay una ecuación fundamental, que es la de los fundamentos y la promoción de la pedagogía del aprendizaje-servicio. Creo que por allí va a versar esta primera parte de nuestro programa, el aprendizaje-servicio. Bueno, CLAIS es una organización de la sociedad civil, que nació, fue fundada por la profesora María Nieves Tapia en 2002. 2002, ya caemos en un hito del que estábamos hablando, ¿no? En pleno contexto de la crisis económica, política, cultural, social, ¿no? Con el fin de promover la pedagogía del aprendizaje-servicio. Básicamente lo que hacemos desde la pedagogía del aprendizaje-servicio es detectar problemas sociales y solucionarlos a través de la articulación de conocimientos científicos y disciplinares y un servicio solidario protagonizado por los jóvenes estudiantes. Claro, porque muchas veces, y lo decimos siempre, la gente quiere ayudar, pero si no se la orienta, no sabe de por dónde empezar. Y además también a veces hay mucha desconfianza respecto de a quién estoy ayudando, ¿no? Por eso esto que vos hablas de articular y de descubrir y de dar capacitación, porque me parece que la capacitación también forma parte de este programa. Sí, totalmente. Nosotros le damos capacitación pedagógica a las instituciones que ya vienen trabajando en proyectos de aprendizaje-servicio, buscando un poco la institucionalización de estos proyectos. Muchas veces lo que pasa en Argentina es el cambio constante de docentes o de directivos. Entonces estos proyectos a veces son llevados a cabo por un docente que tuvo la iniciativa y que cuando él se va o porque lo cambian o porque tuvo que pedir licencia, Se corta el proyecto, sí. Exactamente. Y los chicos quedan medio parados en el medio sin saber cómo responder. Entonces nosotros lo que buscamos es capacitar a más docentes dentro de una misma institución y buscar la institucionalización para que el proyecto siga funcionando. Para que ellos después capaciten a quiénes y en dónde. Porque vos hablaste de chicos, ¿no? Nosotros capacitamos a los docentes y muchas veces también de las capacitaciones forman parte de los chicos que están llevando en ese momento a cabo un proyecto. Porque a veces es importante escuchar a los chicos y cómo ellos viven la experiencia y lo que es para ellos ayudar a su comunidad. Bueno, de hecho este año abrimos con Juan Ignacio una ventana a lo que significa la solidaridad de los jóvenes. Exactamente. Y así, bueno, hablando justamente de los jóvenes, trabajan con escuelas y universidades. Exacto. Y organizaciones juveniles también. Exactamente. Bueno, y a mí me gustaría saber por lo menos algunos de los proyectos que tienen con los jóvenes. ¿Tanto escuelas o universidades? ¿Y en qué sectores del país están? Nosotros trabajamos con escuelas en todo el país. Conseguimos, tenemos un programa que se llama Apoyo a Escuelas Solidarias, que está funcionando hace tres años desde CLAIS. Entonces, a través del cual nosotros conseguimos financiamiento de donantes o empresas que son aliadas nuestras, a las cuales le damos un aporte económico para el proyecto que la escuela viene desarrollando y se le da capacitación nuestra presencial, es decir, valiendo nuestro equipo de docentes a capacitar en el lugar, tanto a la escuela como a la comunidad, porque siempre lo que buscamos con esto es darle visibilidad y contagiar a más escuelas, organizaciones. Y que se expanda hacia la comunidad y que no quede en un colegio, en un establecimiento de docentes. Exactamente. Exactamente. Y, bueno, el acompañamiento durante todo el tiempo que la escuela está en el programa, de parte nuestra, en todo lo que necesiten. Y de esto, en toda Argentina, hoy en día son 44 escuelas que venimos apoyando, arrancamos con dos y son 44. Arrancaron con dos. Sí. La verdad es que hemos crecido muchísimo y tenemos proyectos de lo que quieran, temáticas variadas, tenemos promoción de salud, de escuelas rurales en el norte que trabajan mucho la temática por ir de dengue, de descacharreo, de concientización, promoción de lectura, poner comunidades también medio alejadas, que, bueno, los propios familiares tienen problemas para comprender. Sí, sí. O chicos que incluso llevan a, no sé, sus bibliotecas a hogares de ancianos, entonces los chicos les leen a las personas mayores o a los chiquitos o que pasan al sistema de braille de algunos libros. ¿Te acordaste la del periodismo, que es lo que hacían? Esa es la universidad, en La Plata ganó un premio, el año pasado la universidad, en la parte de Humanidades de La Plata, trabajan en equipo la gente de Derecho, Periodismo, Psicología, y trabajan en un barrio muy carenciado, en la bajada de la autopista de La Plata, y ellos pusieron, se asociaron con una organización de base, que hace muchos años que estaba trabajando ahí en esta villa, y los chicos van, cada día una facultad va, y los chicos de periodismo, por ejemplo, trabajan toda la parte de comunicación, entonces les armaron un día un programa de televisión a los chicos, para que los chicos aprendan a comunicarse mejor, a hablar. Qué bueno. A ver, estamos hablando muchas veces de cuestiones básicas, en donde ustedes seguramente irán a territorios que están totalmente pauperizados. Digo esto porque en el programa anterior estuvo Betina Bulgaroni, que es la presidenta de la Fundación Educando, que nos decía que ella va y lleva educación en lugares donde hay analfabetismo, y donde muchas veces el futuro para muchos jóvenes es incierto, muchos piensan hasta en suicidarse, hasta en quitarse la vida, encuentran con la educación un horizonte para poder hacer algo, y además eso genera un efecto contagio porque son los que después exhortan a los demás a que estudien, a que por lo menos aprendan a leer, a que tengan lo básico. Digamos que también hay un sentido de solidaridad cuando uno aprende y se da cuenta que el aprendizaje o el saber te puede sacar de un lugar en donde ni siquiera tenés un teléfono, por decirte algo. Justamente lo que hacen, y cuando uno escucha la voz de los alumnos, y cuando los chicos que han cambiado, justamente hacen eje en eso, en el cambio de rol del adolescente, del estar por ahí en un lugar marginal, y de estar recibiendo y de sentirse marginal, ellos pasan a ser actores, de estar ayudando a alguien. Protagonistas. Exactamente, pasan ellos a ser protagonistas. Que al mismo tiempo aprenden de la comunidad, digamos, a la cual benefician con sus proyectos solidarios. Digamos, porque eso es lo que tiene la pedagogía del aprendizaje de servicios, es una pedagogía inclusiva, digamos. Sí. No solo hay transferencia de conocimientos por parte de las instituciones educativas o las organizaciones, sino que además se recuperan saberes y tradiciones y conocimientos de las comunidades a las cuales se apoyan. Exactamente, porque claro, uno puede estudiarlo en el colegio, de qué lugar se trata, quién lo pobló, quién lo está poblando ahora, pero los mismos pobladores no saben su propia historia. Que es una historia muy rica, en un territorio donde les pertenece, porque ellos son los dueños de la tierra, y cuántos conflictos se han dado en los últimos años por esto. Ahora, hay cierto prejuicio en cuanto a que los que menos tienen son los más solidarios, y aquellos que no tienen tantas preocupaciones quizá no lo son tanto. Ustedes que recorren toda la Argentina, ¿creen que esto es así? ¿O la solidaridad es un punto de referencia en donde aquel que quiere practicarla lo hace más allá del estamento social que pertenece? Exactamente, y cuando va a hablar de la inclusión, un poco es eso. Acá tenemos escuelas desde el San Martín de Tours, La Hort, Ecos acá en Buenos Aires, hasta escuelas con 15 chicos nada más rurales, en una situación terrible. O sea que no es el caso de la aprendizaje, que el servicio es justamente lo que tiene eso. Practica en la Universidad de San Andrés, como cualquier universidad del interior del país, que por ahí tiene muchos menos recursos y les es más difícil conseguir. Pero ellos hacen proyectos maravillosos en todos los años. Sin duda, bueno, vos recordar a los chicos de la Escuela Ecos, no quiero dejar, porque yo todos los meses hablo con algunos de los padres, digamos, las nueve víctimas fatales, que ajúdenme, creo que eran nueve víctimas fatales, incluyendo una maestra, precisamente venían de una obra de estas características, que tenía que ver con la solidaridad y el aprendizaje solidario. Me gustaría que me hicieran una apreciación global de cómo van terminando el año, porque ya está a la vuelta de la esquina, y cómo avisonan en el 2012. Nosotros tenemos dos programas, básicamente, un programa de apoyo a escuelas solidarias y un programa de apoyo a universidades solidarias de América Latina. Te digo los números hasta el momento, digamos. En esos proyectos están implicados aproximadamente 10.600 estudiantes, 450 docentes, y tenemos 160 proyectos en ejecución de aprendizaje de servicios. Nada menos, 160 proyectos. Y estamos apoyando también, vale decir, a 10 universidades en América Latina. O sea, va más allá de nuestra forma. Por supuesto. La octava, perdón, sí, los ecos de la octava semana del Seminario Número 14 Internacional de Aprendizaje de Servicios Solidarios. Esto ya pasó. Esto fue del 15 al 19 de agosto de 2011. Hubo un seminario importante. Me gustaría que me dijeran de qué se trata y quiénes estuvieron allí. Fue un seminario que vinieron casi 450 personas. ¿También del ámbito latinoamericano? Del ámbito latinoamericano, nacionales y extranjeros. Contó con la presencia del Ministro de Educación en la apertura. Hubo exponentes de universidades de toda América Latina. Hubo diversos paneles. Había paneles para universidades y paneles para escuelas. Fue muy rica la experiencia. La verdad es que vino muchísima gente. Han quedado todos muy contentos. Es un espacio donde interactúan un poco escuelas de todo el país, de todo tipo de nivel, que trabajan por ahí en temáticas similares, que tienen situaciones, un contexto, digamos, social, económico similar. Y ahí se genera como un trabajo en red que enriquece el trabajo que hacen estas escuelas, que muchas veces es totalmente silencioso. O que se piensan que ellos son los únicos que están haciendo cosas así, que les cuesta tanto. Y no, se encuentran con que son millones, gracias a Dios, los que están trabajando. Hay una página en el aire, www.clays, fíjate cómo se escribe, .org.ar. Lo vamos a dejar en contacto permanente con Juani, que es nuestro joven encargado de los temas solidarios. Me queda preguntarles algo. ¿Es congruente este contexto de apoyo que hay entre los países latinoamericanos a nivel político con las políticas sociales de solidaridad? Digamos, ¿hay un perfil mucho más marcado de pertenencia a Latinoamérica? Desde mi punto de vista, sí, porque, Guillermo, fíjate que estamos trabajando, yo creo que las ONGs en los últimos años estamos trabajando articulado con las políticas públicas. Más allá del signo político del gobierno que está administrando los recursos del Estado. En los últimos años las ONGs no están de espaldas a las políticas públicas, sino que articulan y colaboran, digamos, para potenciar los efectos. Bien. Bueno, es importante decirlo. El agradecimiento por haber estado aquí, gracias Juliana, gracias Hernán. Nos veremos prontamente y seguiremos cubriendo las obras y que esto siga creciendo. CLAIS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Si quieren saber más, allí tienen la página con toda la data y toda la información. Gracias a ambos. Muy bien. Y gracias, Juani, por tu colaboración. Seguimos. Auspicio de este segmento.